hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente se reporta el siguiente suceso en el país de Haití es así amigos que el día de hoy amanecemos de la siguiente forma los expertos y los especialistas han registrado un nuevo terremoto de magnitud 6.0 en el país de Haití se menciona entonces amigos que este sismo ha ocurrido durante la madrugada del día de hoy domingo 15 de agosto se registró una réplica de magnitud 6.0 en Haití de acuerdo al último reporte de la prensa local se menciona que los equipos de rescate se apresuran a encontrar sobrevivientes del poderoso terremoto que sacudió Haití el día de ayer 14 de agosto y que dejó al menos 304 personas fallecidas y edificios destrozados el sismo de magnitud 7.2 hizo temblar las casas y obligó a la población a buscar protección y tuvo su epicentro a unos 160 kilómetros de la capital haitiana puerto príncipe según el servicio geológico de los eeuu es así amigos entonces que se reporta el día de hoy 15 de agosto del año 2021 un nuevo terremoto amigos acude a Haití este terremoto tuvo una intensidad de 6.0 se está viendo amigos si es que este terremoto ha causado daños materiales o daños personales todavía es materia de análisis por parte de las autoridades de dicho país estaremos ampliando amigos entonces la información en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima